Se trata de la culminación del campus de la Universidad CEU Cardenal Herrera y creo que va a ser un foco de irradiación cultural. De aquí a unos días, si no pasa nada, vamos a inaugurar en este edificio una exposición que rememorará al Cardenal Herrera Aoria, que fundó esta casa. Será un lugar de acogida a la gente que viene a nuestra casa. Todo esto es debido, no ya al esfuerzo de la gente que trabaja en el CEU, que lo es, sino a la confianza que los padres, muchos padres, miles de padres, han venido depositando nosotros desde 1931. A ellos tenemos que estar agradecidos y lo estamos. Esta casa, de alguna manera, es su casa, es casa de ellos. Yo creo que este es un momento de gran alegría para todos porque, de alguna forma, estas nuevas instalaciones, sobre todo el Paraninfo y la plaza central del campus, van a darle un nuevo impulso, un salto de calidad a la vida universitaria. Yo creo que eso tal vez es lo más importante. Son espacios que nos van a ayudar a todos, a profesores, a personal de administración y servicios, a estudiantes, nos van a ayudar a hacer más universidad. Este nuevo Paraninfo es fruto del impulso de varias generaciones de académicos, profesores, personal no docente y estudiantes para crear una universidad católica de referencia, con vocación de servicio a la sociedad que busca la excelencia a través de la formación y la investigación. El prestigio de una universidad lo consolidan las personas y son ellas quienes le dan valor y vida a cada nuevo rincón de este magnífico campus. Nos sentimos parte del sistema universitario de la Comunidad Valenciana y siempre nos hallará la Consellería propicios a la colaboración desde nuestra propia identidad y especificidad. En la tarea de la enseñanza, no sobra nadie, sino que todos, hemos de instar y ayudar a que de una vez en España todas las fuerzas políticas lleguen a un gran impacto nacional por la enseñanza que dote a nuestro sistema educativo de continuidad, estabilidad, pluralismo y coherencia, sin olvidar también la necesidad que todos percibimos de que la nueva legislación universitaria brinde a nuestras universidades posibilidad de dinamismo, flexibilidad, capacidad de afrontar el futuro con imaginación. Quiero también agradecer el papel que juegan en nuestra labor todos y cada uno de los componentes de la comunidad universitaria en un centro como el nuestro, cuya finalidad explícita no es formar los mejores profesionales, que por supuesto también, sino formar personas. ¡Gracias!